Bien amigos de YouTube, hoy me encuentro con este animalito Esto le llamamos ahora aquí un alacrán Alacrán negro Bueno, todavía está algo joven Como ustedes pueden ver es bastante Tiene un aguijón muy muy veneno Si lo alcanzan a apreciar Ahí es un aguijón muy veneno Su picadura produce escalofríos, siebre, dolor de huesos, dolor de cabeza y muchas cosas más O sea que es un mal rato donde le llegue a uno a picar ese bichito Pequeños pero tienen suficiente veneno para aguardar el rato cualquiera Ahí lo tiene Claro ¡Gracias! ¡Gracias!